Queridos hermanos, soy el Padre Carlos de aquí de Filadelfia, en Estados Unidos. Quiero compartir con ustedes un poquito de lo que es la Vigilia Pascual. Una celebración realmente espectacular, la más importante del año, donde toda la Iglesia desde su inicio celebra la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, que sostiene toda nuestra fe, que le da como que fundamento a toda nuestra fe, en la cual celebramos la victoria de Jesucristo, su triunfo sobre dos cosas que son realmente tremendas. Uno, la muerte. Él viene a resolver el problema de la muerte y Él triunfa sobre la muerte. Pero no solo eso, porque peor que la muerte es la muerte espiritual, la muerte eterna. Y Él viene justamente a vencer al pecado. Estamos celebrando su victoria, su triunfo sobre el pecado, sobre nuestro pecado, ofreciéndonos, por lo tanto, entrada al cielo. Es magnífico. Y eso es lo que estamos celebrando. Y cuando lo hacemos, lo vamos a hacer en cuatro partes fundamentalmente. Va a empezar lindísimo, pocos oscuros, una fogata inmensa, donde estamos celebrando el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Que la oscuridad no tiene lugar. A veces sentimos que la oscuridad es muy poderosa. A veces sentimos que el mal gana. Pero no es así, queridos hermanos. No es así. Jesucristo ha triunfado. Y la luz siempre vence a la oscuridad. Tú ya te has dado cuenta, prende la luz en cualquier cuarto oscuro y la oscuridad siempre retrocede. Y eso es lo que vamos a hacer de manera simbólica. Con esas velas vamos a entrar a la iglesia a oscuras en esa peinación y vamos a ir viendo algo que es hermosísimo. Cómo todos los rostros se iluminan con las velitas que tenemos. Y para mí es lindísimo ver cómo toda la iglesia se termina iluminando por todos los rostros iluminados. En la medida que la luz de Cristo entra en nuestras vidas. Y terminamos con el pregón pascual en canto espectacular. Alisirio Pascual. La segunda parte, la liturgia de la palabra. Son siete lecturas del Antiguo Testamento, el Gloria, el Nuevo Testamento y el Evangelio. Lindísimo. Es la historia de amor de Dios por nosotros. Nos va a ir mostrando la victoria que Dios ha tenido con el pueblo de Israel sacándolo de la tierra de esclavitud y llevándolo a la libertad. Sacándolo de la tierra del pecado y llevándolo a la vida verdadera. ¿Qué es lo que nosotros estamos celebrando con ellos? Por eso nosotros celebramos esta celebración en par con las celebraciones judaicas. Y es muy hermoso porque justamente reconocemos la historia de amor, la fidelidad de Dios, que por más de que nosotros a veces no hayamos sido fieles, Dios es fiel. Dios está ahí. Y a cada lectura es muy bonito porque se responde con un salmo y una oración donde nosotros estamos respondiéndole en agradecimiento a todo el amor que Dios nos ha tenido. Qué lindo, qué lindo, queridos hermanos. Eso nos lleva a la tercera parte, que es cómo esto se aplica a nuestra vida, que es la liturgia bautismal. En nuestro caso aquí en Estados Unidos vamos a tener una chica que va a hacer su bautismo y confirmación en esa misma liturgia. Es espectacular, es muy lindo. Pero para los que ya somos bautizados, es el momento en el cual nosotros vamos a recordar cómo Jesucristo ha triunfado sobre el pecado en nuestra vida y cómo nos ha liberado por medio del bautismo. Cómo nosotros fuimos introducidos dentro de esta iglesia peregrina, que es el lugar donde vamos encontrando la salvación y la vida eterna. Y finalmente llegamos a la cuarta parte, que es la liturgia eucarística, en la cual vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo sacramentalmente, en la Eucaristía misma, en la cual vamos a tener el cuerpo y la sangre de Jesucristo que nos alimente, nos sostiene y de ese camino. Queridos hermanos, hay tantas cosas y yo simplemente quiero darles un saborcito para que ustedes puedan disponer su corazón para ir a celebrar la Vigilia del Pascual con el corazón abierto y poder recibir todas esas gracias y sobre todo cantarle la gloria a Dios porque te ha liberado el pecado, porque te lo ha dado todo por sus gracias infinitas. Así que recemos unos por los otros para que podamos cada día acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. En mi Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.